Escuchen chicos, tengo algo interesante que contar ¡Bien comienza! ¡Comienza! ¡Dinos! Escucha, ahora empezará a hablar sobre chicos y perfumes Sí, sobre cosméticos y uñas Oigan, no es eso, es otra cosa Todo lo que les contaré será una historia interesante Escuchen chicas, conocí a un chico nuevo ¡Wow! ¿Quién es? Debes decirnos, debe ser interesante Lo sabían, resumen, Nastia consiguió un nuevo novio Te lo dije, nada interesante Bien Marucia, vamos a clase Patrick, espera Escuchen chicas, no se pongan celosas Ni tampoco se desmayen Mi novio no es nada fácil, es un rapero Sí, sí Oh Patrick, eso se oye muy interesante Deberíamos ir a ver qué está diciendo Bueno, está bien, hoy seremos chismosos No entiendo, Nastia ¿En qué parte del mundo consigues un novio rapero? ¿Sabes qué, Nastia? No te creo nada Porque todo el tiempo nos estás mintiendo Archon, ¿tú crees que el novio de Nastia realmente es un rapero? No lo creo, porque la última vez dijo que su novio era un ciclista No le creo nada ¿Escuchaste? Hasta Nastia tiene novio ¿Cómo es posible que esa mocosa tenga novio y yo no? ¿Qué pasa chicos? ¿Por qué no pueden creer que mi novio es un rapero? Nos conocimos en un concierto y además yo también seré rapera Marucia, ven aquí ¿Tú tomaste mi lápiz de mi caja de lápices? Entonces chicas, ¿por qué dicen esas cosas de mi novio? ¿Tienen envidia? Por cierto, mi novio es famoso y actúa en muchos conciertos Pronto estará actuando en un concierto y yo bailaré así Yana, ¿por qué tomaría tu lápiz? Vamos Lialia, solo díselo Marucia, no quiero nada de tu bla 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 Tan pronto como compramos cualquier cosa bonita Para nosotras, tú te lo llevas Y si se compramos otra cosa nueva, tú te lo llevas Compramos lápices y tú lo tomas Marucia, ¿tomaste también mi colección de lápices? Basta, hay algo mucho más importante Nastia tiene novio Ajá, rapero ¿Qué? ¿Dices que el novio de Nastia es rapero? ¿Nastia? Nastia, ¿es cierto todo eso que dicen? ¿Tu novio es rapero? Sí, chicas, mi novio es un rapero, pero yo no puedo decirles su nombre, lo siento ¿Qué pasa? ¿Qué? No puedo creer que esto sea en serio No puedo creer que esa mocosa tenga un novio famoso Pues sí, parece que es mejor que nosotras Yana, tenemos que ser sus amigas Nastia, ¿tu novio tendrá algún amigo soltero? Él tiene muchos amigos y por cierto también son famosos Debemos hacerlo, Lialia Nastia, debo admitirlo, en el fondo siempre supe que eras una chica genial Nastia, nosotras siempre quisimos ser tus amigas Pero nos daba vergüenza acercarnos a ti Eso no importa, chicas, pueden hablar conmigo ahora Soy una persona genial, ya lo sé Es así Shusha, ¿escuchaste? ¿Quieren ser amigas de Nastia ahora? Pues claro, solo quieren conocer al rapero Son unas falsas Oh, hola a todos Hola chicos Chicas, Yuli, Shusha, hola, ¿cómo están? Hola Hola Chicas, ¿qué sucede? ¿No piensan saludarme? ¿Por qué están todos reunidos? ¿Qué hacen todos aquí? Nastia, ¿por qué subiste a esa mesa? ¿Quieres ser el centro de atención? Diana, ya sé que eres una buena blogger y yo soy una buena rapera también ¡Perfecto! Chicos, felicitemos a Nastia por ser buena rapera Diana, ella es rapera y su novio también es rapero Sí, Diana, Nastia ahora está saliendo con un buen rapero Y ellos dos harán conciertos juntos ¿Qué? ¿Lo dicen en serio? Sí, Diana, es en serio Nastia, cuéntame, ¿tu novio rapero tiene tatuajes? Dinos, Nastia, ¿cuánto tiempo llevan saliendo? Nastia, ¿ya le diste un beso? Sí, chicas, ya nos besamos, fue increíble Nastia, Nastia, ¿él usa cadenas? Nastia, Nastia, ¿cuándo sacará un nuevo álbum? Shusha, el nuevo álbum lo grabaremos juntos con una linda pareja de Twix ¡Dense prisa, Nastia! ¡Nastia, espera! ¡Espera, Nastia! ¡Nastia, escucha! Espera, ¿a dónde vas, Dima? ¿Para qué los estás siguiendo? Diana, porque Nastia se fue y yo también quiero conocer a ese rapero Dima, ¿qué dices? ¿Te volviste loco? ¿Vas a estar todo el día persiguiendo a Nastia solamente porque estás saliendo con un chico que se hace llamar rapero? Su novio puede ser un rapero, pero tú y yo también somos una pareja de Twix y seremos raperos ¿Raperos? ¿Con grills? Su novio también usa grills ¿Grills? Usaremos grills y cuando los chicos nos vean se olvidarán de Nastia y de su novio, ¿de acuerdo? Muy bien, Dima, nos vamos Nastia, Nastia, ¿crees que tu novio pueda conseguirnos entradas para el concierto? Nastia, ¿tu novio vendrá a la escuela? Por supuesto que puede conseguirlas, eran gratis, le diré que son para mis amigos Nastia es la más genial de toda la escuela ¡Muy gracias, Nastia! Bien, chicas, deberíamos dejar las preguntas para más adelante porque estoy muy cansada ¡Ajá! ¡Genial! Nastia, Nastia, ¿recuerdas que estamos en tu misma clase? Y se supone que seamos tus mejores amigas en toda la escuela Ve a sentarte, Yuli Bien, chicas, cálmense, seremos mejores amigas ¿Entonces qué, Dima? ¿Estás listo? Diana, no Dima, ahora no hay vuelta atrás Esto no está funcionando ¿Cómo que no está funcionando? Pues haremos que funcione ¡Vamos, andando! Espera, Dima, nuestros compañeros de clase no están Dima, ¿pero qué clase? Hicimos un cambio Diana, ¿por qué no lo olvidamos? No puedo más, todos van a reírse de mí Dima, reacciona, ¿eres mi novio o no lo eres? Tan pronto como llegue el recreo, tú vas a rapear y yo bailaré Yeah, yeah ¡Perfecto, hagámoslo! Escuchen bien, si a ustedes les gusta bailar y también quieren bailar en el concierto de mi novio, repitan los pasos después de mí Sí, está bien Nastia, tú y tu novio no se arrepentirán de habernos elegido Yo también quiero ser un bailarín Muy bien, vamos a empezar Reversa Ahora, este paso Chicos, ¿no lo entienden? Debemos comenzar con el rap De esa manera Nastia podrá verme como su mejor amiga Yana, ¿cuál rap? No soy rapera Sí, Yana, eso no tiene sentido Esperen un segundo mientras pienso en algo Archun, si estás pensando en algo para rapear, mejor conserva Ya chicos, yo diré la primera línea y ustedes dirán la que siguen Este rap es dedicado a la mejor de todas Nastia, Marucia, te toca a ti Eh, pues no lo sé ¿Qué debería decir? La campana de recreo ¡Demonios! No tuvimos tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Se ven muy falsos Están copiándose de mí y de mi genial novio rapero ¡Wow! Chicos Vima, comencemos Yo, yo, yo Soy Dimon Soy el rapero Dimon Yo soy yo y un montón de dinero Oigan chicos, no bailen Van a imitar a esos perdedores Ellos son unos impostores ¿Acaso olvidaron quiénes son los verdaderos raperos? Somos yo y mi novio Ellos son unos impostores Solo están bailando como payasos Nadie, Nastia ¿Nastia? Soy Dimon Y yo soy Diana Soy rapero ¿Yo también? No sleep ni mo 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 Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drippy, I'm fitted up Hop in my car and I get it up Secure the bag and I get the box Pick it up, pick it up, pick it up You see the drippy, I'm fitted up Hop in my car and I get it up Oh, Shushan, Julie Son traidoras Chicos, vean a esas dos bailando Ambas son traidoras Será mejor que ni siquiera les hablen No, Nastia En verdad parecen raperos Si tú no lo pareces ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde está tu flow? Chicos, iré a pedirles una foto Oye, Patrick Calto ahí Si vas a pedirles una foto Tú no podrás pertenecer a mi grupo Nunca más No me importa ¿Podemos tomarnos una foto? Dima Por supuesto que podemos Chicos, vengan a bailar Oigan, chicos No son raperos Son unos impostores Descubrieron que estaba saliendo Con un rapero genial Y por hecho también quisieron ser raperos Solo para que no van a admitir Que soy más genial que ellos ¿Qué? ¿Qué pasa contigo, Diana? Te sugiero a ti y a tu novio Que no se vuelvan raperos Porque voy a llamar a mi novio Y voy a decirles Que están imitando sus canciones ¡Oh, Dios! Pues está bien Entonces llama a tu novio Aún tengo las más grandes dudas De que el supuesto rapero Más popular del mundo Salga contigo Es cierto, Nastia Llámalo Todos aquí queremos escuchar su voz ¿Verdad, Lialia? Sí, Nastia Así es Sí, llámalo Sí, Nastia Llámalo Sí, Nastia Llámalo Así es Llámalo Sí, llámalo Sí, Nastia Llámalo ¿Lo llamo? Está bien Ahora mismo lo llamaré Parece que no atiende Está ocupado Vamos, Nastia Llámalo Debería atenderte el teléfono Tú eres su novia Así es Vuelve a llamar a tu rapero Qué extraño No responde Pero él me llamará de todos modos Probablemente esté grabando una canción Chicos, escúchenla Su novio Que es el mejor rapero del mundo No le atiende el teléfono Escucha, Nastia ¿Por qué no nos muestras algunas fotos con tu amado novio? Sí, Nastia Vamos, hazlo Debes de tener alguna foto Selfies Tenemos muchas de esas Miren Rayos, la batería Vamos, tienes que funcionar Vamos Oh, Nastia ¿De verdad te quedaste sin pila? Yo tengo un cargador con supercarga Estará en un segundo Julie El teléfono se quedó sin batería Por supuesto, Nastia Tu novio vive en Bali Ajá Está grabando una canción Oh, miren Y hay una mujer con él ¿Qué? Eso no es verdad Mentirosa Mentirosa Ni siquiera eres rapera Así es Está bien, chicos Lo siento Ahora les contaré toda la verdad La verdad ¿La verdad? ¡La verdad! No quería mentirles Lo hice por Diana Porque siempre tiene toda la atención Y es la más popular de todas Yo también quería algo de atención Y sí, también mentí sobre el ciclista Pero no sé cómo pasó todo esto con ustedes Entiendan que solo quería la atención de mis amigos por un día Nastia, ¿podías llamar nuestra atención con algo que fuera original? Sí, y no mintiéndonos Sí, chicos No quería mentirles Pero en verdad me gusta ese rapero Por eso inventé que era mi novio ¿Debemos perdonar a Nastia? Dima, por supuesto Ella sigue siendo nuestra amiga Chicos Nastia, por supuesto que te vamos a perdonar Pero no debes inventar locas historias Para intentar llamar la atención de los que te rodean Todos somos iguales Y todos te queremos por ser nuestra amiga Sí, ahora un abrazo Chicos, recuerden dejar su like Suscríbanse al canal Presionen la Campanita Y... ¡Adiós! Y no inventen a sus novios ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!